8.19 cayó el hombre señalado a disparar contra un niño de cuatro años en medio de un asalto. El presunto delincuente ya había sido detenido por otro delito y dejado en libertad. Este atraco a una tienda en el barrio Villadela del municipio de Soledad, ocurrido en octubre pasado, no solo quedó grabado en las cámaras de seguridad del lugar, sino en la memoria de miles de personas que vieron en el video como uno de los delincuentes dispara contra un niño de cuatro años de edad. Le disparó, se ve en las cámaras de seguridad que le disparó. Desde ese momento las autoridades iniciaron su búsqueda, hasta que lo ubicaron en una casa del municipio de Soledad. En el marco del plan de choque ordenado por la presidencia de la república ha denominado el que la hace la paga. La policía metropolitana de Barranquilla hoy materializa la orden de captura. El hombre identificado como Alí Sebastián Pérez llevaba 10 meses escondido en un corregimiento de Malambo. El mes de junio había sido capturado por el hurto a otro local comercial, pero fue dejado en libertad. Este delincuente había sido capturado, lo dejaron en libertad. En este caso es capturado nuevamente por la Policía Nacional, puesto a disposición de la Fiscalía. Estos casos de reincidencia son rechazados por la comunidad, que pide castigos severos para delincuentes como este, que ponen en riesgo la vida de las personas. Que lo sueltan y otra vez siguen con la misma fechoría y siguen con la misma delincuencia. Y eso no se va a acabar por ahora porque si lo cogen, se lo llevan y otra vez lo sueltan a traer nada. En Barranquilla van más de 2.000 personas capturadas este año por diferentes delitos. Unas 800 armas incautadas y un número igual de personas señaladas de tráfico de estupefacientes. A este presunto delincuente que la Fiscalía le imputó los delitos de hurto agravado, calificado y porte ilegal de arma de fuego, un juez en las últimas horas le concedió la detención domiciliaria. Información desde Barranquilla con Margarita Ariza, Noticias Caracol.